Muy buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación y a través de ustedes, a nuestros conciudadanos en todo el país y particularmente en la provincia de Santo Domingo, que nos siguen en directo en esta transmisión. El Gobierno Nacional, frente al lamentable accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer, aproximadamente a las 21 horas con 44 minutos, en el kilómetro 30 de la vía LOAC-Santo Domingo, donde el bus de placas XAG-255, disco 45, de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros Lamaná, sufrió este lamentable accidente. Como Gobierno Nacional, de parte de nuestro Presidente de la República, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con los heridos y sus familias. Inmediatamente recibida la llamada de alerta de esta emergencia, el Gobierno Nacional volcó todos sus esfuerzos para poderla atender a través de las diferentes instancias como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, Policía de Tránsito, Cuerpos de Bomberos, entre otras entidades, enfocados a salvar la vida y atender a los heridos que se encontraban en esta unidad de transporte. También, por su parte, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, ha realizado ya el levantamiento de indicios de este evento, para establecer las causas del siniestro y, con apoyo de la Fiscalía, establecer lo acontecido en la escena frente a este accidente. Los peritos forenses de criminalística de la Policía Nacional actualmente se encuentran realizando la identificación de las víctimas y constatando el listado de los pasajeros que viajaban en la unidad de transporte, que por su capacidad de 45 personas, se requiere en este momento hacer un análisis de ADN. Tenemos hasta el momento confirmado 14 fallecidos y 30 personas heridas. Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la unidad, que tenía vigente su licencia hasta el 2018. El conductor fue identificado gracias a sus rasgos característicos y por la versión del auxiliar del bus. El levantamiento de los cuerpos en la escena del accidente se hizo en conjunto con la Fiscalía y se fueron trasladados inicialmente a la morgue de Machachi para efectuar los exámenes de ADN y confirmar la identidad de las víctimas. En este momento, la unidad especializada de nuestra Policía Nacional en Accidentes de Tránsito se encuentra identificando las causas y los diferentes niveles de responsabilidad que determinaron que suceda este lamentable hecho, ya que no vamos a permitir que hechos como este queden en la impunidad. Por otra parte, y por disposición directa de nuestro presidente, el día de hoy, aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana, se estableció una mesa de trabajo en la Mesa Técnica de Seguridad Vial para determinar las causas estructurales que contribuyeron a este accidente. Posteriormente a mi intervención, tanto el Ministro de Transporte como el Director de la Agencia Nacional de Tránsito, darán información técnica y precisa obtenida producto de esta mesa de trabajo. Hacemos un llamado a la comunidad para que alerte, a través, por ejemplo, del ECO 911, con una llamada sobre las irregularidades en las vías como conductores que respetan las normas de tránsito, el exceso de velocidad, básicamente porque hemos determinado a través del Observatorio de Seguridad que la mayor parte de los accidentes de tránsito suceden por esta situación, el irrespeto a los límites de velocidad. Hacemos un llamado también al Gremio de Transportistas para que exijan a sus agremiados que cumplan y respeten la normativa legal vigente, al igual que las revisiones técnicas vehiculares en los terminales de buses y así evitemos aquellas desgracias que enlutan a nuestro país. Finalmente, garantizamos el seguimiento de la causa, el soporte a las familias de las víctimas y el acompañamiento en el proceso de recuperación de todas las personas que en este momento están heridas, así como la articulación eficiente de las instituciones competentes para que este tipo de accidentes no queden en la impunidad. Buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, nos sumamos a esta solidaridad nacional que se ha expresado lamentablemente frente a este hecho que ha generado una profunda consternación nacional. Los niveles de accidentabilidad, como ya lo dijo el Ministro del Interior, lamentablemente se han incrementado y se ha exteriorizado que en nuestras calles, que en nuestras carreteras, producto en gran medida de la impericia de los conductores, vivimos hechos que efectivamente terminan consecuencias violentas, perdiendo la vida de muchas personas y a muchas personas también causándole lesiones. Desde el inicio del gobierno hemos construido una iniciativa que precisamente hoy lo queremos plantear, que es un pacto por la seguridad vial. ¿Qué representa este pacto? Que todos y cada uno de los ciudadanos que somos parte de este hermoso país seamos responsables y corresponsables a la hora de conducir o manejar un vehículo. Por ejemplo, ciudadanos, transportistas, instituciones, una invitación pública que los medios de comunicación nos apoyen en esta iniciativa porque tenemos que cambiar esta tendencia incremental de los accidentes de tránsito que vive el país. Situaciones como estas no pueden repetirse. El Ministerio de Transportes, este ministerio, el Gobierno Nacional, ha dado una instrucción clara y concreta a la Agencia Nacional de Tránsito, que simplemente todas aquellas medidas que preserven la seguridad de los ciudadanos a la hora de ser transportados en nuestras vías y en nuestras carreteras. Esto no puede repetirse. Tenemos nosotros que poner todos los esfuerzos institucionales y este, insisto, es un acto de corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pablo Andrés Calle, nuestro director de la Agencia Nacional de Tránsito, va a informar por menores de las decisiones técnicas que se han tomado. Gracias, ministro. Quiero empezar solidarizándome con los familiares de las víctimas de esta lamentable tragedia que, como vemos, puede ser evitada. En el caso de la Agencia Nacional de Tránsito, la noche de ayer, en el momento en que fuimos notificados de este lamentable incidente, se dispuse de manera inmediata se inicien las investigaciones correspondientes para determinar dentro de nuestras competencias si el operador de transporte cumplía con todos los requisitos reglamentarios para poder operar en el territorio nacional. Desafortunadamente, dentro de la información levantada, se ha evidenciado que el operador de transporte no tenía vigente su revisión técnica vehicular. Es decir, este vehículo jamás debió estar circulando en las vías del Ecuador. Por esta razón, y de acuerdo a lo que me faculta el artículo 95 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, he dispuesto como medida provisional la suspensión de la operadora hasta que se garantice que no se volverán a cometer este tipo de infracciones. Este error puede estarse cometiendo en otras rutas, en otras frecuencias por esta misma operadora y hasta no tener la garantía de la seguridad en la transportación de los ciudadanos he dispuesto de manera inmediata la suspensión de la operadora de transporte. También, y dentro del ánimo y de las medidas proactivas que debemos tomar como gobierno, hemos evidenciado también que el conductor lamentablemente fallecido tenía 52 infracciones desde el año 2011. La ciudadanía se preguntará cómo esta persona podía estar al frente de un vehículo de transporte público. Bueno, desafortunadamente el sistema de puntos entró en vigencia a partir del año 2014 y la mayoría de estas infracciones fueron cometidas entre el año 2011 y 2013. Esto no quiere decir que esta persona debía estar al volante de este vehículo. Por esta razón, vamos a tomar las acciones inmediatas para realizar las reformas legales y normativas pertinentes para evitar que personas que tienen un historial de irresponsabilidad al volante puedan o estén al cargo de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. La Agencia Nacional de Tránsito tomará todas las acciones preventivas, por supuesto, para asegurar que los transportistas nos apoyan en esta gran cruzada la cual el Ministro de Transporte nos ha invitado, pero tampoco nos temblará la mano el momento de tener que sancionar a quienes premeditadamente incumplen con la normativa vigente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Lamentamos de informar que la noche del día de ayer a las 21.44 mediante el número único de emergencia 911 recibimos esta lamentable noticia donde nos reportan que en el kilómetro 30 de la vía Loac-Santo Domingo un bus de transporte público se estaba incendiando. En ese momento articulamos a todas las instituciones de respuesta Policía Nacional Ministerio de Salud Pública Cruz Roja Ecuatoriana Cuerpo de Bomberos de Quito Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Cuerpo de Bomberos de Machache y Unidad de Rescate de la Prefectura de Pichincha que en menos de 10 minutos pudieron arribar al evento suscitado. Cabe recalcar que la acción oportuna de todas estas unidades de respuesta nos permitieron rescatar a los 30 heridos que están en este momento en las casas de salud. También invitamos como dijo el Ministro de Troporta y el Ministro del Interior a que la ciudadanía denuncie mediante el 911 una línea gratuita estos tipos de incidentes cuando la gente excede excesos de velocidad. Le doy paso a la Ministra de Salud para que amplíe la información sobre las víctimas terribles de este accidente. Muchísimas gracias. Tal como han mencionado mis compañeros que me antecedieron en la palabra nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos en este trágico evento señalar primero que nada que el sistema de salud ha actuado de manera oportuna y articulada de forma inmediata después de lo acontecido a través de la articulación del servicio y a la atención de prehospitalaria como ya fue mencionado se desplegaron más de 11 ambulancias específicamente al sitio de los hechos de todo el sistema nacional de salud incluyendo la red pública integral y también la red privada complementaria. En relación a los pacientes y sobre el estado actual de los heridos como fue mencionado tenemos un reporte al momento de 30 personas que sufrieron heridas de diversa índole como consecuencia del accidente 30 personas han sido debidamente atendidas por el sistema nacional de salud de las cuales 16 personas se encuentran ya con el alta médica es decir luego de ser evaluados ser atendidos han sido remitidos a sus hogares con las respectivas indicaciones o curaciones que ameritaban sus lesiones. Tenemos actualmente 14 pacientes todavía hospitalizados de los cuales tenemos diferentes reportes en relación a su estado de salud. Un poco más del desglose de esta atención los pacientes han sido atendidos en varios hospitales del sistema público de salud el hospital del IES de Santo Domingo atendió a 12 pacientes de los cuales 11 tienen ya el alta médica y uno fue intervenido quirúrgicamente el hospital básico de Machachi tuvo 4 pacientes de los cuales todos han sido ya dados del alta el hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo recibió un paciente que también ha salido con el alta el hospital Enrique Garcés en Quito acoge a 4 pacientes 3 de los cuales han sido ya remitidos con el alta a sus hogares y un paciente que está hospitalizado en condiciones estables el hospital Carlos Andrade Marín del IES atendió 5 pacientes 2 se encuentran con alta uno de ellos fue referido al hospital Bacortiz y 2 están hospitalizados al momento en condiciones estables el hospital Eugenio Espejo tiene 2 pacientes uno se encuentra estable y el otro paciente está en condiciones reservadas el hospital Bacortiz cuenta al momento está atendiendo a 2 pacientes ambos están estables pero con heridas de alguna severidad el hospital general de las fuerzas armadas tiene al momento un paciente que tiene politraumas pero que se encuentra estable el sistema de salud como ustedes ven se encuentra atendiendo a los pacientes desde horas de la madrugada no hemos tenido la necesidad de activar a la red privada complementaria sin embargo de manera personal me he comunicado con la asociación de clínicas privadas del ecuador quienes se encuentran prestos y listos para cualquier necesidad que podamos tener en términos de derivación de los pacientes que están al momento con situación de complejidad uno solo de los pacientes está con una condición grave de salud los demás pacientes se encuentran estables y están siendo debidamente atendidos por el sistema de salud personalmente en horas anteriores estuve recorriendo el hospital Carlos Andrade Marín Eugenio Espejo y Bacortiz para visitar a los pacientes conocer su estado de salud contactarme con sus familiares el sistema de salud mantendrá su atención con los pacientes tanto hospitalizados pero también con los pacientes quienes han sido remitidos a sus hogares con el alta y los familiares de las víctimas mortales de este accidente nuestro servicio y todo nuestro sistema de atención de salud mental estará acompañando la atención psicológica para los momentos del duelo a todos los familiares así como las consecuencias psicológicas que puede generar este evento en las víctimas que han sufrido lesiones finalmente quiero terminar agradeciendo felicitando a nuestros equipos de salud a los paramédicos médicos enfermeras trabajadores que han hecho posible que estas vidas sean salvadas el día de hoy que han hecho enormes esfuerzos y sacrificios heroicos en muchos de los casos para atender las necesidades de los niños hombres mujeres que han llegado a nuestros servicios realmente ellos son los héroes en este momento gracias a los cuales podemos tener un grupo de pacientes que pudieron ser salvados y que seguirán siendo acompañados nuestro reconocimiento infinito a todo ese personal muchísimas gracias muy buenas tardes nos sentimos muy acongojados y nuestra solidaridad y condolencia a todas las familias que sufrieron este trágico accidente donde se perdieron muchas vidas humanas y esto debe servirnos para ser un mea culpa algo no hicimos que pudo haber previsto este tipo de situaciones que pena informar de servicios que podemos brindar cuando se han perdido vidas humanas un tema de contingencia necesario escrito en la ley en nuestros acuerdos en nuestro reglamento interno en todos los ministerios pero sigo diciendo ningún adjetivo va a poder calmar la angustia que sienten los familiares en este momento el ministerio de inclusión económica y social dentro de sus acuerdos ministeriales 318 y el 0041 estipula bonos de contingencia para familiares núcleos familiares que perciben el bono de desarrollo humano y que han perdido algún familiar sea directo el que perdió el que percibía el bono de desarrollo humano con un bono de contingencia de 400 dólares también bonos de contingencia por orfandad dentro del núcleo familiar que se recibía el bono de desarrollo humano por cada niño en orfandad 250 dólares hasta 500 dólares y el bono exequial en caso de fallecimiento en el núcleo familiar no solo del beneficiario sino del núcleo familiar donde se recibía el bono de desarrollo humano hemos activado las distintas zonas las coordinaciones zonales del MIES la zona 4 la zona 9 la zona 5 para la entrega de 100 kits importantes para la ayuda de los familiares directos con nuestras técnicas de acompañamiento familiar que van a estar en contacto directo con las familias que van a estar dentro de todo este trágico drama familiar que está ocurriendo nuestra sincera solidaridad y acompañamiento a todos los familiares están activadas las zonas y los diferentes distritos ya se están movilizando con las familias y acompañándolos para cubrir absolutamente todo los gastos que requieran en este fatal accidente muchas gracias buenas tardes a todos los representantes de los medios de comunicación señalar a nombre del gobierno de la provincia de Pichincha nuestras condolencias y solidaridad a las familias enlutadas por este trágico accidente igualmente mencionarles que la vía se encuentra en buenas condiciones y que específicamente en este sitio el kilómetro 30 más 500 está con toda la señalética vertical y horizontal adecuada y exigida líneas centrales doble línea central amarilla continua que obviamente para cualquier conductor exige que no se puede rebasar líneas paralelas blancas tachas amarillas en el centro tachas rojas en los laterales balizas chebrones y también la señalética vertical necesaria con el límite de velocidad y obviamente con la posibilidad de colisión lastimosamente no se respeta se cometen infracciones que provocan hechos como el que estamos lamentando pero quisiera señalarle al ministro Navas y al ministro Granda que en el kilómetro 56 está la estructura de un peaje que se iba a colocar y que ponemos a disposición ministros para que se pueda desarrollar un centro integral creo yo de seguridad y de control donde se permite ejercer estas de las vías de mayor acentabilidad que tiene el país donde podamos ejercer el control necesario y la garantía de la seguridad de los usuarios permanentes de la LOA de Santo Domingo esta disposición simplemente puede realizar los trámites burocráticos y que se pueda utilizar de manera inmediata este espacio para garantizar la vida la seguridad de los usuarios por último quisiera señalar nuestro director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito está realizando las investigaciones si quisiéramos compañero Calle que los resultados provoquen sanciones drásticas a los responsables que sean ejemplarizadoras son 14 familias enlutadas por este trágico accidente y un llamado a los conductores un llamado a su conciencia transportan seres humanos en sus manos está la vida de ellos y de los demás no es justo que haya inversión en infraestructura vial en ampliaciones de mantenimiento en buenas carreteras y que tengamos que lamentar este tipo de hechos gracias señor ministro buenas tardes señores representantes de los medios de comunicación buenas tardes a nombre de la policía nacional del ecuador quiero decirles que se desplegó las unidades de emergencia al hecho del siniestro de tránsito asimismo avanzó la unidad de investigación de accidentes de tránsito en donde la cual recabó indicios que conjuntamente con fiscalía ha llevado a que se determine que el tipo de accidente es un choque por alcance pérdida del carril y volcamiento de un cuarto sobre su lateral izquierdo e incineración del vehículo como ustedes saben la participación de este vehículo es un vehículo omnibus mercedes benz las placas que ya se les mencionó anteriormente por parte del señor ministro las consecuencias que ustedes saben 14 fallecidos 30 personas heridas tenemos las imágenes que son muy crudas es la posición final del vehículo en el lugar del accidente aquí tenemos la siguiente imagen en donde vemos que el vehículo una vez recuperado a su posición normal tenemos la deformación plástica que experimentó producto de los diferentes impactos y del volteo así como de la incineración vamos a ver la trayectoria del vehículo justamente salió del terminal de Quitumbe hasta el sitio del siniestro tenemos una línea de tendencia decreciente en cuanto a lo que tiene que ver con su desplazamiento dándose el accidente a los 2.261 metros de altura luego de una bajada casi que continua aquí tenemos ya el ingreso a la curva eso se le llama técnicamente configuración de transición de la recta a la curva es de la parte donde prácticamente el vehículo todavía se ha encontrado en la posición normal de acuerdo a los indicios levantados por la UIA tenemos esta toma levantado con ayuda de medios tecnológicos con drones que nos permitieron determinar el radio de curvatura como ustedes ven algo importante que hay que señalar aquí es que la vionda el protector metálico que tenía la curvatura no permitió que el vehículo sea desplazado hacia la parte de las afueras de la calzada lo cual hubiera sido más lamentable la vionda estuvo bien ubicada la cual protegió y salvaguardó en este caso y nos permitió tener los heridos que de alguna otra manera hubieran podido ser otras las consecuencias vamos a analizar la dinámica de igual forma esto con ayuda del dron ahí tenemos el ingreso por donde va el vehículo rojo tenemos la zona del posible impacto tenemos un impacto con un móvil X el cual aparentemente de acuerdo a las informaciones que tiene hasta el momento el CIAT posiblemente se trate de una camioneta este impacto por alcance hace que el vehículo altere su centro de gravedad técnicamente el vehículo inicia un proceso de volteo vamos a verlo justamente ahí inicia un proceso de volteo invadiendo pasando al carril contrario de circulación iniciándose un proceso de volteo sobre su lateral izquierdo y a su vez luego de este volteo se produce una zona de arrastre hasta impactar en la bionda que vemos ahí donde queda en su posición final estos son todos los indicios que conjuntamente el CIAT ha levantado paralelamente a todo esto se está haciendo un trabajo con medicina legal para la identificación de los cuerpos como dijo el señor ministro del interior en donde se va a determinar por ADN y por diferentes rasgos característicos quienes son en este caso los fallecidos lamentablemente eso es todo gracias señor ministro buenas tardes muchas gracias estimadas autoridades como de gracias gracias gracias